hola amigos y bienvenidos a mi canal series turcas 3 hoy estoy aquí con una historia de bomba punto en primer lugar si quieres estar al día de este tipo de noticias no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal en este vídeo no ese jovencito aquí en él es dueño de estar con quien quiera hoy me entere que ebru fue la primera en tratar de borracho a akin en ese problema que hubo en la caravana antes de terminar el caí entonces si es así no se merece que sea una de las fans que más la siguió desde que la vi en la novela la novia de estambul que dios la ayude como así a akin que es una preciosa persona un ser muy educado y cariñoso siempre lo apoyaré porque se merece lo mejor para su vida mis saludos para aquí desde argentina aquí necesita separarse de su madre y vivir la vida con ebru porque se aman mamá olvidó que era joven y se casó con quien quiso deja que su hijo disfrute de la vida y dale una bendición de hebra no eres consciente de lo que tu hijo puede hacer consigo mismo y te arrepentirás después qué vergüenza mamá tenemos muchas ganas de que a king y ebru sean pareja pero ya tienen a alguien en sus vidas rellían y miran se quedan para nosotros de todos modos una pareja que rara vez ves cuatro tal vez y no puedo separarme de ellos les deseo un mucho éxito en su carrera y tantos proyectos juntos como sea posible sensacionalmente muy muy hermoso nunca se puede apagar ese gran amor que han desmotrado durante tres años eso es imposible se aman muchísimo y con el tiempo se darán cuenta de cuánto se aman el amor se lleva en el corazón y ellos sólo lo saben eso es un gran amor magnífico felicidades a nuestros príncipes miran y rellían siempre se amaran se amaran eso es amor amor así como se sacó los kilos y cambio su imagen y triunfo con la misma fuerza que se saque a la madre y novia de encima a kim ya es el ganador los libros se han tirado aunque no tenga ebru profesionalmente ha ganado fama en europa y cedió lo que sea le va a dar a ebru materiales todo perdido junto a kim y ebru son actores pasarán más tiempo en el centro de atención y él será un mero espectador y siempre estará con miedo con celos en la espalda punto y ahora cómo se convertirá en su esposa cedí llevará la carga espalda pt.ca ebruda grandes pasos en su carrera que para ella es el éxito de su carrera y la distancia entre los dos cedí y ebru probablemente traerá el enfriamiento de la relación a kim y ebru son creados el uno para el otro perdón si destruyen tu felicidad relacionando el destino el con sandra ella concedí acá y eres inteligente espero que no permita tal horror haya te atraído en la serie wind y no en falso el día de tu reunión será feriado para millones órale hermosos ojalá y no sea publicidad únicamente es una pareja excelente los dos solteritos hermosos y con mucha química entre ellos es lo que todos queremos que formen en verdad una serían la pareja perfecta y real dios les conceda formar en verdad una familia que no sea una especulación son y mi preferidos no me pierdo ni un capillilo que dios los bendiga y me lo cuide si la mamá de aquí no tiene el suficiente amor para su hijo y quiere imponerle una mujer a la que él dejó de amar se la tenga en su casa como una hija a él que le suelte que vaya donde está su verdadero amor a kim y ebru para siempre ojalá nos puedas compartir acciones de ebru y el de la canción de cuna en español gracias dios lo bendiga por informarnos bueno queridos fans sólo hablan de aquí ni de bruta y en necesitamos saber de su familia gracias cuántos ebru ustedes escribler saben que di para lia salud y amor no compran con dinero para casarse con su dinero y ser feliz a ebru con sólo tocar su cabello todo él se le eriza la piel en cambio con la novia dijo que quería ser su crema de cara o sea ni con una mirada había esa compenetración creo que él está molesto porque no pudo afrontar la situación que sentía por ella a quien es todo un varón para afrontar todo lo que venga y aún la familia de a 15 interponga jamás van a poder arrancarle el corazón para que no ame a ebru puesto que ya eso está por todos sus sentidos aquí en ebru son y seguirán siendo una pareja tan codiciada por 3 y 48 las personas que les gustaría estar en el lugar que está ebru en la vida de punto a kim pero eso jamás lo van lograr porque a kim sólo ama una bella y encantadora mujer y ese brusain la única en la vida de a kim punto esa es la que le da vida a kim y la única que puede sanarle las heridas y calmarle el dolor que está pasando él está muy claro como el agua que ellos se aman sandra cedí y tanto que cedí y sandra saben que ellos no son correspondidos en el amor saben bien que a kim ebru se aman y no quieren dar el brazo a torcer resignense y déjenlos ser feliz no sean egoísta estoy de acuerdo en el mundo que aquí y ebru se aman dios no quiera que estén juntos en la vida real amén siento lástima por sandra porque está y no está en la vida de a kim que al parecer no la muestra como debería es una relación muy extraña lo normal es ver las parejas enamoradas pero como a sandra en las redes no la quieren su relación es de puertas para adentro a kim no la hace visible muy lamentable me encanta ebru es transparente y vive su vida como debe ser no la quieren porque según dicen fue a hacer escándalo en el set y maltrato a ebru tenía que arreglar sus problemas de pareja en privado él tiene más fotos con la madre que con sandra no creo que brú esté claro y quien tiene a kim en mi corazón no es ebru es sabe muy bien que aquí no dejará a su sandra madre no la dejará sed su herida a quien es ucha madre se nota que no le tienes muchas simpatías a ebru pero creo que estás muy equivocada aquí necesita un carácter como el de ebru transparente y fuerte a la vez que dulce y si se saben perdonar algún día los veremos juntos esta es una extraordinaria historia de amor en los últimos episodios el texto era para ebru estaba asustada no lo decidí entonces ocurrieron problemas no me gusta la actriz que interpretó a yaren todo blanco y esponjoso pero en los comentarios traté de echar leña al fuego contra ebru zorro astuto me gustó la escena en la cueva las palabras de mirán y la canción sobre los siete mundos se hundieron en el alma creo que eran para ebru a quien es una persona muy erudita un conocedor tanto de las matemáticas como de la filosofía este es un actor milagroso esto es una pepita aquí no debe ser protegida él necesita una parte trasera confiable para florecer tu carrera carrera de un gran actor nunca hay que decir nunca la vida da tantas vueltas y quien sabe en una de esas vueltas de ellos se encuentren no será ahora el año 22 pero será los tiempos son perfectos están ahora disfrutando de la fama y sólo nos queda apoyarlos en sus respectivos proyectos por siempre miran rey ya nebru aquí escuche la llamada de los aficionados y los espectadores ordinarios que fueron subyugados por su juego en la serie wind y no se apresure a casarse con sus amigas y amigos un corazón piensa con la cabeza no dejes que tu carrera como artista fracase demasiados de los en ambos lados es obvio y esto no es una manifestación de amor esta es una parte trasera poco confiable para un actor su carrera ebru es una chica independiente y decidida en un comentario anunció que vivir en el caos no es para ella ebru es autosuficiente y se mantiene firme sobre sus propios pies y el derecho a elegir un compañero de vida digno quien tendrá inteligencia devoción honestidad ahora ebru está ocupada con su carrera protagonizó con éxito la serie de stand ella es una modelo de moda ella es una cantante me gustaría escuchar nuevas canciones de ebru me gusta mucho de la serie ercay especialmente la canción de cuna que le gusta a king que tenga amistad a distancia con sed y es mejor ser libre e independiente y hacer una carrera mientras eres joven ebru que tus sueños y deseos se hagan realidad de verdad que son una pareja excepcional punto ella es súper hermosa y el hubo que ganalazo punto pero nosotros nos enamoramos de la historia tan hermosa que hace tiempo que no se ve algo tan perfecto punto estoy totalmente enamorada de la novela felicidades al que la escribió son emociones encontrada hacia a nos hubo que no había una historia tan bella punto pero hay un dicho que dice si quieres algo déjalo ir yo en lo personal me moriría si mi esposo me dejaría por otra punto primero tiene que ver y mi casi no la hay punto entonces caso perdido punto cuando mi esposo era joven y yo todo el mundo nos decías qué bonita pareja punto a mi esposo lo llamaron para hacer un comercio de un dulce en 1979 el canal 41 n y él me pidió que lo hiciera con él y gorno era amante a la tv entonces él me dijo que buscaría otra muchacha punto hubo le dije que sí que yo haría el comercial con el punto n o me arrepiento punto l a novela es lo máximo punto y los actires merecen todo el respeto punto que forma de actual tan real wow queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar para ver más vídeos como este suscríbete a mi canal y comparte el vídeo me encanta cuídate adiós